Junkie produciendo De Yaris Rayan Lirica La Vivi Hey To el mundo ready Que nos vamos de rumba Esto es de la cama a la disco Todo el mundo parado dando brinquitos Esto es de la cama a la disco Y con la activa o es de la hora pico To el mundo parado dando brinquitos Y con la activa o es de la hora pico To el mundo parado dando brinquitos Y con la activa o es de la hora pico Porque esto te encendió Hoy yo debo el molillo Sé que tú tienes lo tuyo pero yo tengo lo mío Por eso no venga a hablar Mejor vamos a ejecutar Dame lo que me va a dar porque aquí se va a gozar Ay, 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 ay Esto sí está loca Ay, 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 ay Vamos a vacilar Ay, 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 ay No sea tan palomo Ay, 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 ay Y paraste a bailar Esto es de la disco a la cama Esto es de la cama a la disco Esto es de la disco a la cama Todo el mundo parado dando brinquitos Esto es de la disco a la cama Esto es de la cama a la disco Esto es de la disco a la cama Mi corazón activa o es de la hora pico Wey, 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 wey Todo el mundo parado dando brinquitos Wey, 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 wey Mi corazón activa o es de la hora pico Todo el mundo parado dando brinquitos Wey, 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 wey Mi corazón activa o es de la hora pico Como pa' el desacatado y pa' la mala la cerveza No quiero que nadie corra, ubícame al de la gorra Que si se pasa de esto yo me voy a pasar de sobra Ay, 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 esto sí está loca Ay, 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 vamos a vacilar Ay, 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 no se atampa lo mojo Ay, 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 paraste a bailar ¿Por qué? Esto es de la 10 con la cama Esto es de la 10 con la disco Esto es de la 10 con la cama Todo el mundo parado dando brinquitos Esto es de la 10 con la cama Esto es de la 10 con la disco Esto es de la 10 con la cama Mi coro activado este lo rapico Ay, 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 todo el mundo parado dando brinquitos Ay, 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 mi coro activado este lo rapico Ay, 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 todo el mundo parado dando brinquitos Ay, 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 mi coro activado este lo rapico De Yaris, Yankee produciendo Brian Lirica La Vivi, la Contentina Demasiado talento junto, manito Porque nosotros andamos sin ruta Blaismithi.net Cristian Music El lead del producción Acto Tito Pela El creyón lirical Triple R Music La Vivi, la Contentina 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 La Vivi, la Contentina